Dos personas que ayudaban en la extinción de un incendio que se presentó en área rural del municipio de Yopal, en el sector de Volcaneras, perdieron la vida cuando cayeron a un abismo. Estas personas fueron rescatadas por el cuerpo de bomberos y trasladadas hasta esta ciudad. La emergencia por incendios aún continúa. La información preliminar es que estas personas caen en un abismo cuando realizaban labores de control de incendio forestal, apoyando la actividad que desarrollaban los bomberos. De los 19 municipios que tiene el departamento de Casanare, 17 se encuentran con emergencia por incendios. Desde la ciudad de Yopal, en Casanare, Salvador Cifuentes, Noticias RCN.